Música Y miro a tu lado Con el pensamiento Fuera del lugar Seguir angustiado Y es lo que se pierde La felicidad Estar convencido De que no pasivo Pero que no pido Siempre yo soy marido Y siendo tan corto Me siento perdido Andar con la piel De que nadie sepa Cuál es mi dolor Sentir mi dolor Y vivir la vida Con cariño Y confesarme Comenzarle a nunca Que nada ha pasado Como de costumbre Seguir mi camino Solo bien a tu lado Como de mi amor Andar con la piel Andar con la piel De que nadie sepa Cuál es mi dolor Cuál es mi dolor Sentir mi problema Y vivir la vida Con cariño Con cariño Y confesarme Y confesarme Contentarle a tu voz Que nada va a pasar Como de costumbre Seguir mi camino Sonriendo a tu amor Andar con la piel Andar con la pena Eso, que ayuda a chavos Que ayuda a chavos